¿Tiraron cruces de sal en el vestuario? Había brujería hecha. ¿Sí? Había brujería hecha en nuestro vestuario. Está bien. Esos son para... Son pavadas. El árbitro se cambió con ellos, además. El árbitro se cambió con ellos. El árbitro tiene una cámara ahí puesta. ¿Para qué es eso? Se piensa en que uno, boludo. Para quedar todo registrado, ¿no? ¿Para qué tiene una cámara? Te roban y te lo muestran después. Te pasan el video. El abogado de AFA en el arco, además, ¿no? El abogado de AFA en el arco es... Esa es la más... Esa es buenísima, diría Riquelme. Esa ya es buenísima. El abogado juega para ellos. Caló, Lucas. ¿Ahora usted, señor? Declaración. Queremos atajar ya. Abierto, Lucas. Si tenés lo que tenés, pegale al arco, Lucas. Perdió. Ataca ahora AFA Estudio. Camina con dificultad, Lucas Rodríguez. Ya le tiró. Chucky. Chucky, claro. Ahí viene Luquitas. Otra vez para Chucky. Orti. Le queda la pelota hacia Barrea del Río. Buena acción de Seba. Bien. Sigue Seba. Va a se guardar al turco Asad. Seba, ¿no? Le pega el arco. La tiene que sacar a Luquitas. Lo van a comer. Parecía falta. Habrá finalmente saque de arco. Bueno. Tenemos 11 minutos. 2 a 0 gana AFA Estudio. ¿Quién es las palabras de Seba? Afuera. A ver, Seba. Mucho gracias, adentro, Kirchner. Bueno. Una sensación. Va Luquita. No, pero no está bien, Lucas. El perfil. Está pensando que se va a lesionar desde que entró. Y se le nota. Y ahí le tiró. ¿Ves? No, 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 no. No está bien. Va el vikingo. Solo Pichu por atrás, eh. Y Nachito por el medio. No se te ve bien. No pude correr. Pero de verdad. La primera pelota intenté hacer un pase acostado y sentí él. Pasó lo que auguraste que iba a pasar. Mi vida es una purón. Sin falta ahí. A los quince o cuando falten quince querés entrar. A los quince. Bien. ¿En cuatro vas entrando? En cuatro entra Lucas Rodríguez. Sí, señor. Pará. El famoso. El caracol está secuado. Ya la cambia Álvarez para el burro. Qué golazo. No, el gol que hizo. Qué animal el gol que hizo. Por favor. El Ortega, Ortega. Qué golazo. Y se hizo. Viene el burro. No presiona. Luquitas. Le gana al Turco. No hay falta. Siga, siga. No hay falta. No hay falta. No hay falta. Siga. Va el Turco. Va el Turco. Largala Turco. Largala Turco. Al arco Goncho. Era buena, eh. Se le viene el agua a Festudio, eh. Se le viene el agua a Festudio. Pichu. Pichu. Upa, el caño que se me dio Luquita. Alguien empujó a Pichu y no se sabe quién, eh. Bien, Luquitas. Alguien empujó a Pichu y no se sabe quién, eh. Bien, Luquitas. Bien, Ortega. Dale, dale, dale. Y va el empate. Y va el empate. Llega el empate. Llega el empate. Tapó el arquero. Qué bien Alfredo. Bien Alfredito. Lo tuvo Nacho. Yo creo que lo están perdonando la vida. Sí. 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 Allí la mete Alfredo. Paren la mano. Merece el empate, eh. Roberto no, no. Tuvo un par de situaciones para... Luquas contra Patón. Va a la orden. Esto y se termina. Descontando. Y se terminó. Final, señoras y señores. Ha ganado Festudio. Finalmente, el héroe de la noche fue Edwin Bandersen. Estaba por decir eso, Cristian, déjame terminar a mí. Desde Faro. Y esperando. Iba a decir eso. Cristian, déjame terminar a mí. Dale, dale. O... Movin, dale. Jó.